Bajo hostigamiento Mantengan la fe y la disciplina Cumplan las órdenes de su comandante de escuadra Uy no, o sea que pasamos de Iván Duque imitando a Carlos Castaño A Claudia López imitando al soldado Patascuy No, es que definitivamente en Bogotá todo anda mal, muy mal ¿Qué tal? Esta semana, lluvia de burlas contra Claudia López por vestirse con el camuflado militar Según fuentes de la alcaldía, el video fue grabado mientras Claudia estaba haciendo el curso integral de defensa nacional en la base militar de Tolemaida Observen esta exquisitez Bajo hostigamiento Mantengan la fe y la disciplina Cumplan las órdenes de su comandante de escuadra Si el pelotón se divide Sigan las órdenes del comandante que queda a cargo en el grupo en el que quedaron Y tengan la certeza De que el comandante del pelotón Hará todo a su alcance para cuidarles la vida y sacarlos adelante ¿Está claro? Sí, mi comandante Pelotón ¿Cuál es nuestra consigna del ejército? Patria No, si el otro día me llamó mi coronel, me llamó mi coronel Me dijo soldado Patascullo Firme mi coronel Porque yo soy ese enérgico, yo soy ese enérgico Le firme mi coronel Igualitos De verdad, ¿qué carajos quería demostrar Claudia López con ese video? Pues digo, ella no necesita hacer un curso para parecerse a Zapateiro Con la masacre que vio Bogotá el 10 de septiembre de 2020 fue suficiente Digo, solo digo Gobierno Petro tiene entre sus planes nombrar a general Luis Fernando Navarro Como nuevo embajador de Colombia en el Líbano Pues les cuento que sí es verdad Navarro fue el comandante de las fuerzas militares durante el gobierno Duque Incluso el títere lo premió antes de dejar el cargo con un esquema escolta vitalicia Sin embargo, el general también es recordado por justificar el bombardeo en el que murieron 8 menores de edad El comandante de todas las fuerzas, el general Luis Fernando Navarro fue mucho más preciso No fue una operación contra menores de edad Fue una operación contra el cabecilla del GAU residual séptimo alias Gildardo Cucho Insistieron en que el bombardeo se desarrolló contra una base campamentaria Y que no sabían de la presencia de menores No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad Que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo del Cucho Y entonces Petro, ese es el cambio del que usted es protagonista Es inadmisible que eso suceda en este gobierno Se debe descartar cuanto antes ese posible nombramiento Me preocupa porque seguirá sin nombrando gente del ejército ¿Quién sigue embajador? Mi comandante Nayib Patascui No inventen Decenas de memes y muchas burlas en redes sociales Generaron las diapositivas que les presentó el Ministerio de Salud A varios congresistas para socializar algunos puntos que tendría la reforma a la salud Estas son imágenes de la presentación Es en serio Pachucho, se los juro que es verdad esto Una cosa si les voy a decir Estoy seguro de que a la persona que hizo este esperpento de presentación Se le paga un tremendo salario Y lo peor, con plata de nuestros impuestos Ajá ¿Cómo? Bueno, vale, gracias Me acaban de informar que las diapositivas presentadas en el Ministerio de Salud Fueron sacadas de un disquet encontrado en el antiguo Seguro Social No, pues con razón En fin, qué grosería de diapositivas El periodista Gonzalo Guillén reveló un listado suministrado por el ICA En el que según él se pueden observar los nombres de las fincas de donde sale la cocaína encaletada en ganado ¿A que no adivinan qué finca salió en ese listado? Adivinen Adivinen, adivinen Empieza por U y termina en Bérrimo Estas son las listas de las fincas de las que salen las vacas cargadas con cocaína Y de los buques utilizados Fueron entregados por ICA a Yerlin Caicedo Lo que jamás sabremos son los nombres de los dueños de las fincas Información que oculta la banda Fiscalía Colombia Al ver que una finca llamada El Uberrimo es de las que exportan narcovacas según el ICA Encontré en mis archivos esta joya de 1982 Sobre un reclamo por narcotráfico de Estados Unidos al director de la Aero Civil Álvaro Uribe Esa vez tampoco pasó nada de nada Y entonces, ¿cómo diría el mismo expresidario? ¿Qué supone uno? Amigos, mi nombre es El Uberrimo La misteriosa finca exportadora de ganado Sí, cómo no Pero me dicen Wally Y esto es Wally Opina Bienvenidos Oigan Hoy quiero iniciar dándoles un consejo Mis mamertos hermosos Por favor, no dejen que las excusas se apoderen de ustedes Siempre traten de lograr los objetivos trazados Aquí les muestro una gran reflexión No puedo beber porque ya viví anoche Yo no puedo beber porque mañana trabajo No, pero no puedo porque mañana tengo clase Excusas Si dejas que las excusas se adueñen de tu vida Nunca vas a poder Es por eso que es mejor ser borrachos Pero buenos muchachos Salud Ven, en este hermosísimo programa También damos buenos consejos Claro que sí Como los consejos que necesita el presidente Gustavo Petro Quien ha estado en boca de la opinión pública Y de los medios de comunicación Vendidos al uribismo Por su obsesión con la red social Twitter Es más Este ha sido el canal oficial de Petro Para dar a conocer diferentes nombramientos Dentro del gobierno Y para exponer varias de las políticas Que se han ido implementando Durante su administración Con este canal me refiero a Twitter No, no a este canal Obvio hay gente como Uribe Que utiliza esta plataforma Para dar órdenes Como lo hizo durante el paro nacional ¿Recuerdan ese trino? Apoyemos el derecho de soldados y policías A utilizar sus armas Para defender su integridad Y para defender a las personas Y bienes de la acción criminal Del terrorismo vandálico El cobarde eliminó la publicación horas después Pero los resultados de jóvenes asesinados Durante el paro Bueno, ya ustedes los conocen Pero no nos desviemos del tema En los últimos nueve días El mamertazo de Petro Ha realizado más de 100 trinos La mayoría respondiéndole a la gente Que no vale la pena Se parece a mí Contestándole a la gente del Moir Bueno, a los de Dignidad Ay, un momento La verdad que se unieron con Serio Fajardo No tienen nombre todavía A ver Con los de Tibiedad No, hombre Ellos no entienden razones No vale la pena discutir con esa gente Pero bueno Volviendo a Petro Eso sí Tengo que decirlo Este es un accionar Que prácticamente Le está quitando credibilidad Al presidente Y es que en serio En la última semana Petro hizo anuncios Defendió a sus ministros Discutió con la oposición Respondió a periodistas Medios de comunicación Y analistas Y sin duda alguna También se equivocó Por ejemplo El domingo 29 de enero Publicó un trino Acompañado por una gráfica Con la que aseguraba Que uno de los mejores éxitos De su gobierno Fue reducir La tasa de mortalidad materna Y claro Luego de eso Desató a una serie De críticas De expertos en salud pública Por imprecisiones En el análisis Pues la cifra Para 2022 Sería preliminar Ay, no mames No mames Este es uno Número de muertes Que además Es preliminar Para 2022 Y va a cambiar Si van a presentar cifras Es bueno que el título Coincida con lo presentado Rigor por favor Y sí El doctor Fernández Tiene razón Pero ¿Por qué está pasando esto? Mi igualicito hermoso ¿Por qué el presidente Está haciendo tantas estupideces? Es evidente Que existe un gran problema En las comunicaciones De presidencia Una debilidad Que ha venido aprovechando La extrema derecha Para difundir noticias falsas Y claro También medios de comunicación Como RCN Semana La FM Y todos esos Que seguramente Ustedes ya conocen Pero ojo El problema de comunicación También se ve reflejado En su gabinete Pues un día Un ministro dice una cosa Y al día siguiente Otro ministro sale con otra Un claro ejemplo Es la ministra de Minas Irene Vélez Decidimos también Que no vamos a conceder Nuevos contratos De exploración De gas Y de petróleo Eso ha sido por supuesto Muy polémico A nivel nacional Pero para nosotros Esa es una señal clara De nuestro compromiso En la lucha Contra el cambio climático Pero varios doritos después El ministro de Hacienda José Antonio Ocampo Dijo lo siguiente Pues vamos a discutir Con la ministra Si yo en principio Veo que Digamos Si podemos satisfacer Esa decisión La apoyaremos Pero tenemos que ver Primero cuáles son Las reservas Digamos Porque en materia De diversificación exportadora Tenemos que ver Cómo se pueden Diversificar Y ahí pues Hay posibilidades interesantes Somos muy optimistas En la materia Pero por eso El ministerio de comercio Tiene que estar sentado En esa discusión Y entonces Ahí que Le creemos a la ministra Que Petro defiende En Twitter O al man que maneja La plata del país ¿Ven? Ese es el tipo de situaciones Que se han venido presentando Durante los siete meses Que lleva este gobierno En el poder Pero un ejemplo más Resulta que En plena época navideña Y para ser exacto El 25 de diciembre El recién nombrado Presidente de Colpensiones Jaime Duzán Que ni siquiera sé Qué está haciendo Ahí ese señor Y eso que intentamos Buscar si era vecino O compañerito De colegio de Verónica Alcocer Pero no Creo que ese no es El motivo Por el que lo nombraron En ese cargo El caso es que Duzán Generó un pánico tremendo Después de asegurar Que los ahorros De los colombianos Se iban a utilizar Para obras de infraestructura Como la construcción De un tren de Buenaventura A Barranquilla Los recursos Que tenemos de ahorro Los vamos a invertir En lo social Por ejemplo Podríamos pensar Que obras de infraestructura Anunciadas por el señor Presidente Como el tren Que vamos a llevar Desde Buenaventura A Barranquilla A Soledad Lo podamos hacer Obras de infraestructura Importantes Que requerimos En este momento En el campo colombiano Podemos incluir Esos recursos Para no tener Que pedirle Al Banco Mundial Al Fondo Monetario Internacional O Organismos Internacionales O a la banca usurera Ah, pero Varios doritos después Al presidente Le tocó salir A calmar las aguas A través de Twitter No es cierto Que el ahorro Que el gobierno Haga de sus transferencias A colpensiones Hoy se gaste Mañana Con la reforma En infraestructura Eso hacen hoy Con billones De pesos Los fondos privados De pensiones Vean La ruta del Sol 2 Y en el puente De Chirajara O sea Un día La gente se acuesta A dormir Con una noticia Y al día siguiente Al mismo presidente Le toca Contradecir esa información ¿A qué juega A qué juega Este gobierno Entonces Finalmente Tengo que decir Que una de las más Grandes equivocaciones De Petro Fue haber trinado El 31 de diciembre Que el gobierno Acordó un cese Al fuego bilateral Con cinco grupos armados Que incluían Al LN Dos días después La misma guerrilla El LN aseguró Que no se había acordado Absolutamente nada Y ustedes saben Cómo es el LN Un grupo más complicado Y exigente Que esta muchacha En fin Presidente Petro Su comunicación Debería estar enfocada En generar confianza Construir canales De argumentación asertivos Y disminuir los espacios A la crítica Cosa que podría Estar arriesgando Con varios De sus apresurados Mensajes La información importante Que se le debe Transmitir al país No puede estar sujeta A 280 caracteres Como lo permite Twitter Solucione Ese tremendo problema Que no es solo suyo También el de varios De sus ministros Y funcionarios No le siga dando Razones a los medios Uribistas Y a la oposición Experta en crear mentiras Para seguir desinformando A la ciudadanía Porque créame La cosa va a empeorar Si no toma cartas Sobre el asunto Y por favor Deje tantos tweets Eso solamente Lo está haciendo ver Como un personaje Arrogante Impulsivo Y populista No digas que va a tocar Quitarle las redes Como tocó con Epacolombia Habrá que llegar a eso No jodas Soy Wally Y esto es Y esto es El descontrol Hoy le haremos El descontrol A Hugo Espina El flamante Liderio Cero de los taxistas En Colombia Háganme el favor Resulta que este peligroso Señor Está considerando La idea De aspirar a un cargo De elección popular En las próximas elecciones regionales Hach Hach Qué descaro El caso es que Ante la noticia Por parte del Ministerio de Transporte Declaró una mesa de diálogo Para regular apps Como Uber Didi Y otras En el Congreso de la República Ospina amenazó al gobierno Con lo siguiente Nosotros vamos a dar el todo por el todo Y si este gobierno O alguno llega A decir Que van a aprobar los vehículos particulares viejos Para prestar el servicio Nos vamos a movilizar por todo el país Tomándonos los aeropuertos del país Vamos a botar los carros En las vías del país Y que se los lleven para los patios Porque estamos ya Al por de iraquio Señor Hugo Ospina Nos descuidamos Y nos cortan las patas Dirían quienes se transportan En patinetas eléctricas ¿Ah? Mucho cuidado Con este uribista Amigo de Jorge Enrique Roleo Con esa rabia Hasta nos crea Un grupo delincuencial Más en Colombia En fin Esto fue El descontrol Amigos Hasta aquí el video de esta semana Les recomiendo compartir Darle pulgar arriba Si les gustó Y suscribirse En este hermoso canal En el botón rojo De la parte de abajo También activar la campanita De notificaciones La pregunta de esta semana es ¿Qué prefieres? Taxi o Uber Deja tu opinión En la caja de comentarios Amigos Aquí les dejo mis redes sociales Para que me sigan Un abrazo Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Gracias.